Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Aguilar, soy de la Ciudad de México y el día de hoy les hablaré sobre un producto de la empresa Winalight. Somos una empresa donde nos dedicamos a producir y distribuir productos con una tecnología fusionada con medicina china. Este producto es la Faja Cinturón Winalight. Es un producto desarrollado por Winalight donde podremos observar que es una fusión de la antigua serviduría de medicina china y tecnología biomagnética, infrarrojo y anión. La función de la luz infrarroja es cuando sentimos una especie de calor y es cuando se activa nuestra circulación cuidando venas y vasos sanguíneos para que sea transportado más fácilmente. La tecnología biomagnética es la que activa puntos de nuestra circulación ayudando a quitar dolor, el estrés y a exterminar bacterias, parásitos y fortalecen nuestro organismo. Y por último tenemos la tecnología de la NIAR. Son las moléculas que nos otorgan beneficios tales como dar energía, fortalecer el sistema inmunológico, equilibra nuestro balance hormonal, mejora el metabolismo, alivia la inflamación y reduce el estrés. La Faja Cinturón cuenta con un eje de apoyo elástico, un soporte magnético, un conjunto de imanes que son desmontables y son multifunción y una banda de refuerzo. Vamos con la parte más importante. La primera es que reduce el estrés y restaura nuestro balance natural. Tiene una función de cuidado lumbar, una función de cuidado de nuestros riñones y función de reducción de grasa de cintura. La forma de colocar nuestro cinturón, como ya lo mencionamos, incluye dos imanes. Cuando queremos aliviar o cuidar nuestros lumbares, se coloca de esta forma. Cuando necesitamos la función de cuidado de riñones, se coloca de esta forma. Y cuando necesitamos la función de reducción de grasa, se coloca de esta forma. Bueno, a continuación se les mostrará la forma en que se coloca la Faja Cinturón de Winnalight. Muchas gracias por su atención y disfruten la vida.